Chini, enséñale cómo se partó el rap, que esta gente llegó a un mismo flow blanco y el multicalibre está loco porque pasa en la raíz. A los valientes me dicen, dale Brian, ronca. ¿Cómo tú sabes hacerlo? Que estos puñitos están charreando. Conmigo no pueden, por eso buscan gente, porque solito los estoy matando. ¿De qué me van a roncar? Si a mi Dios ya me bendice. Muchos que se han virado envidiosos me tienen harto. ¿O será que mi flow está cabrón y nunca lo comparto? Yo sé lo que es venir de abajo y estar en lo alto. Que te apuñalen de espalda porque de frente no son bravos. El dinero y la ambición, aquí todo el mundo quiere chavos. Pal carajo los golfear, yo quiero millones. Pal carajo el pacto, las percos, los casos, las prisiones. Ni vivir de los cupones, no quiero nada de eso. Quiero levantarme todos los días, party, premiaciones. No menciones con quién anda cabrón, te vamos a setear. Y en menos de tres días tu cuerpo ya va a apestar. La calle tía es puta, la amo, a la vez la odio. Episodio tras episodio, hasta que vayamos pa'l odio. Hay un par de cabrones que les caigo mal. Miran pa' encima el hombro como si uno se los va a mamar. Pero yo les picheo, ¿por qué no estamos en gateo? Tipa, los chochos nuevos, los palos, los tiroteo. Estos mamones no me van a ver llegar y se jodieron. Joletazo y en menos de tres segundos se cayeron. Ryan Ronca, como tú sabes hacer lo que estos puerquitos están chariando. Conmigo no pueden, por eso buscan gente, porque solito los estoy matando. Me odian con cojones, no sé si es por el piquete humildón. Pero sin dejarnos siempre con el 4-7. Me acuerdo todas las veces, yo mismo me lo decía. Brian no pueden contigo, tú siempre has sabido la ría. Procesos de la vida me han llevado a lo que soy. Hablaste mierda, yo mismo voy a casarte sin el convoy. Te seteo con una puta que parece de playboy. Cuando ya viene el calentón, cogen y arrancan pa' Detroit. Y así cualquiera, nosotros corremos la isla entera. Si quieres hacer la prueba, ven salpa la carretera. So what you talking about? You ain't got street credit. I'm a gangster, nigga. Better not forget it. I have a lot of enemies, couple bitches, you know what I mean. Call me Shinny, Mr. Benjamin. A mí no me cogen el swing en esta mierda cuando me encojono. Ponte bruto, te doy 30 con 50 más de abuelo. Si te la aplicamos, no te vas a levantar. Ponte a practicar, que la mía no se va a trancar. La 40 con los mic y yo hacemos desbarajustes. Si ves dos guagos negras, llega el cabrón, no te asustes. Como tú sabes hacerlo, que estos puerquitos están chareando. Conmigo no pueden, por eso buscan gente. Porque los margentes me dicen, dale, Brian, ronca. Como tú sabes hacerlo, que estos puerquitos están chareando. Conmigo no pueden, por eso buscan gente. Porque solito los estoy matando. López, Brian, Lee. Lo yo, lo yo, again. Dreadlock Records. Esta es la H, cabrón. Aquí todo el mundo anda a switche. Semi-melody. Es bajo, cabrón. It's too easy nigga, too easy, sencillo Gracias Mario Anteo, ay yo también